Vamos a conocer más detalles acerca del programa de trazabilidad de medicamentos al que hacía referencia la presidenta Cristina Fernández un control en el trayecto de los medicamentos hasta que llegan a manos del paciente. Desde el ANMAT explicaron cómo se instrumentará el programa de trazabilidad de medicamentos oncológicos para enfermos hemofílicos y de HIV, entre otras patologías. Recordemos que el programa comenzará a partir del 15 de junio. La información que es capturada en la cadena de comercialización es transmitida en tiempo real a una base de datos administrada por ANMAT. Esa base de datos va a tener la historia de la rastreabilidad del medicamento del laboratorio hasta que llega el paciente con sus distintas etapas de los movimientos operativos, los movimientos logísticos que hacen ya sea a entrega, dispensación, cuarentena, si el medicamento fue robado en la cadena de comercialización, si el medicamento está vencido, etcétera, etcétera. Esto hace que el paciente cuando tenga en su poder una de estas unidades con trazabilidad pueda consultar online a la base de datos, ya sea a través de un mensaje de texto o por internet, ya estamos viendo el sistema más ágil, pueda consultar si ese medicamento es legítimo o si ha sufrido alguna alteración en la cadena. Es decir, ¿va a haber un código único? Va a haber un código único, cajita por cajita, que es decir, envase primario o envase secundario, depende de la unidad de venta del medicamento, que va a identificar el producto, el laboratorio y la concentración y presentación del envase. Carlos Chiale se refirió además a las distintas patologías que abarcará el programa. En una primera etapa abarca gran parte de productos oncológicos, antirretrovirales, hemofílicos, hemoderivados e inmunosupresores, en una primera etapa. Son alrededor de 90 a 100 principios activos, que involucra alrededor de 400 o 500 productos terminados. Gracias. Gracias.